Esto es su breviario de noticias. La alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez, asegura que su gobierno trabaja para pacificar al municipio de Tecámac y espera la colaboración de todos los ciudadanos. Estamos convencidos de que esta es una gran tierra para vivir, pero la tenemos que formar. Se perdió, se extravió durante 20 años el casicazo que todos conocemos, pero que ahora el compromiso de su servidora con mis conciudadanos es pacificarla, es que volvamos a tener este Cámara en el que yo crecí y sobre todo estas nuevas unidades agrinacionales que llegan, aquí estamos en la sexta, que tienen 20 años aproximadamente, que llegaron a vivir aquí, deciden todos mis conciudadanos, vamos a pacificar, vamos a lograr este tema que todos queremos, pero lo tenemos que lograr juntos, esa es la voz. Carlos Viviano Villa Castillo, nuevo comisario de seguridad pública y tránsito de Tecámac, dio a conocer que 348 elementos policíacos serán de proximidad con la ciudadanía tecamaquense para lograr que lleguen a ser una policía de barrio. La policía, que como ella lo dijo en un principio, muy corrupta, y de esta forma tenga la seguridad, que tenga un efectivo de 637 elementos, de los cuales se ha organizado para que sean 348 policías de aproximación. ¿Qué quiere decir, como lo dijo el licenciado? Van a estar directamente en los cuadrantes, que son 58 cuadrantes, una patrulla con dos elementos en cada turno, en cada cuadrante. Vamos a volver lo que era antes la policía de barrio. ¿Para qué? Para que el pueblo esté en contacto con la policía. Y de este lado, de esta forma, el municipio de Tecámac se siente orgulloso de una policía ya reestructurada, que es la orden de la señora presidenta. Periodistas de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, se manifestaron en el Zócalo de la ciudad de Veracruz, para exigir a quien corresponda que regrese sano y salvo el periodista Marco Miranda Coco, alias Mármico, quien fuera privado de su libertad la mañana de ayer miércoles. Y hasta el momento se desconoce su paradero. El objetivo de estar aquí es que regrese con vida a su hogar, Marcos Miranda. ¿Hay novedades sobre el caso que han sabido? Hasta ahorita no tenemos nada, la familia no nos ha comunicado nada, ninguna novedad. ¿La fiscalía ha dicho algo? Hasta ahorita tampoco sabemos nada, lo único que queremos nosotros es que Marcos Miranda regrese a su hogar sano y salvo. ¿La familia ha dicho algo que no está en su hogar sano? No, sí, pero no tiene, no, 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 no tiene, no hay ningún avance, ahorita es todo hermetismo. Sabemos que hay, se aplicaron algunos protocolos, sabemos también que la familia está en espera, sabemos que mucha gente está haciendo su trabajo, pero definitivamente a nosotros lo que nos interesa es que Marcos Miranda regrese con vida. ¿La familia no recibe ningún debate? Hasta el momento, Rosa. Un tráiler cargado de varillas se quedó sin frenos y chocó contra varios vehículos, incluyendo una pipa sobre la carretera Vijo Coautla, a la altura de la central de Abastos. Varios autos resultaron involucrados, seis personas muertas y decenas de heridos. Diecisiete lesionados fueron llevados a hospitales de servicios de salud de Morelos y a bordo del helicóptero de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para médicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. Trasladaron al Hospital General de Cuernavaca, Dr. José G. Parres, a Gabriela Álvarez Campos, de 30 años de edad, quien presenta un embarazo de dos semanas de gestación, cuyo estado de salud es reportado como crítico. Un grupo de periodistas que acudió a Ciudad Universitaria a cubrir un presunto suicidio fue agredido por integrantes del cuerpo de seguridad de la UNAM y la máxima casa de estudios a través de un comunicado se disculpó por las agresiones, pero no se interesó por el estado de salud de los reporteros y tampoco busca hacerse cargo de los gastos médicos. Tranquilos también, hay que cuidar nuestro vocabulario. No se peleen, chicos. Tranquilo, hay que tener calma en esas situaciones. También denle chances de grabar. ¿Por qué no pueden grabar? No se peleen. No, lo que pasa es que estamos diciendo es que nosotros no queremos grabar a la persona. No queremos grabar, queremos documentar nada más lo que pasa. Nos dicen que ellos... Subreviario de Noticias para Cronista Noticias.com Mario Antonio Núñez Subreviario de Noticias para Cronistas Gracias. Gracias.